El presidente municipal de Victoria, Jicotén Cátil González Uresti, se reunió con la diputada federal, Noemí Alemán Hernández, acordando impulsar proyectos que respondan a las necesidades más apremiantes de la población. La reunión forma parte de la gira de trabajo que la Secretaría de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados realiza por todo el estado para conocer las necesidades de los presidentes municipales y apoyar sus proyectos e incluirlos en el presupuesto de egresos 2019.